Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá. Dirección General, Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas. Bienvenidos. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Corpo Chivor Corpo Chivor presente siempre está, en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados, son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Sus aguas, su fauna y su flora, el aire y su riqueza mineral, en convivencia sostenible, un equilibrio podemos conservar. Cuatro páramos fuentes de vida, ecosistemas de inmenso valor, unidos todos somos responsables, de velar por su preservación. Corpo Chivor Corpo Chivor presente siempre está, en el suroriente de Boyacá. Corpo Chivor Tradiciones, legado vivo, cultura ancestral, bandera verde, azul y blanco, naturaleza y ambiente de paz, cálida y chiña que engrandece a la región y nuestra y de puntina. Por Pochibor, presente siempre está, en el sur adiente de Boyacá, veinticinco pueblos aliados, son territorio agroambiental. Son territorio agroambiental. Compadre Constantino, qué milagro verlo por aquí. Ay, compadre Emilio, yo me vine a la ciudad, hay mucha contaminación, mucho virus por allá. Mire, compadre, el campo es la salvación, cuidemos los arbolitos, que aquí es una bendición. Gracias a Dios, existe el campo, donde la vida se pasa mucho mejor. Bajo la lluvia y bajo el sol, allí se siente el aire puro y soñador. Robles y gaques, ifra y lejón, brotan el agua cada día que tomo yo. Acompañado de un asadón, soy campesino y orgulloso, sí señor. Con esta bella canción les damos la bienvenida a Camino Ambiental, el programa que te conecta con la belleza y la importancia de nuestro entorno natural. En cada episodio exploraremos las maravillas de nuestro planeta, discutiremos consejos prácticos para una vida más sostenible y te llevaremos de viaje por paisajes espectaculares. Acompáñanos en este viaje sonoro que celebra y protege nuestro querido hogar, la tierra. Es hora de entrar en sintonía con el medio ambiente. Desde los estudios en el Centro de Servicios Ambientales de Corpochibor, ubicado en Garagoa, saludamos a esta hora de la mañana a nuestros campesinos, amas de casa, jóvenes, a nuestra familia Corpochibor y en general a nuestras audiencias. Como cada ocho días, es un placer acompañarles en la mesa de trabajo. Rodrigo Parra Galindo, líder de comunicaciones, los periodistas Natalia Modera, María José Castañeda, Mateo Hurtado, Michael Vargas y quien les habla, Héctor Mauricio Dueña Rubiano. Natalia, buenos días y bienvenida a Camino Ambiental. Compañeros y Mauricio, buenos días. Muy feliz de estar nuevamente aquí en Camino Ambiental. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros y con el medio ambiente. Recordamos que estamos bajo la dirección del ingeniero Rolando Forero Dueñas con la coordinación del ingeniero Carlos Andrés García Pedraza, Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio y Mario Barreto Triana, líder del proyecto Fortalecimiento para la Gestión Ambiental. Don Rodrigo Parra, buenos días, bienvenido. Buen día, Mauricio. Compañeros en la mesa de trabajo, buen día a las audiencias que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que conforman la cadena agroambiental del suroriente de Boyacá. A las emisoras comunitarias y comerciales que se enlazan gracias al apoyo de la Corporación Red Andina A3 Colombia. También a las emisoras de Interés Público 95.6, emisora de la Gobernación. Nonceta Estéreo, emisora del municipio de Genesano. Y Oasis Estéreo, emisora del municipio de Macanal. Y con este caluroso saludo presentamos los temas para hoy. Pregón Ambiental. El pregón ambiental en la voz del ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chibor. Actualidad institucional. Tenemos información sobre la participación ambiental como derecho fundamental y deber ciudadano. Tema del día. Las madres comunitarias de Garagoa descubren y conocen los sectores de la Ventanilla de Negocios Verdes de Corpo Chibor por medio de actividades sensoriales y pedagógicas para así ser implementadas con sus niños y niñas. Aula Ambiental. A través de un bello cuento les contamos la importancia ecológica del periquito aliamarillo, una especie con prioridad de conservación en la jurisdicción de Corpo Chibor. Nuestros aliados participan. Como invitados hoy estaremos en diálogo con delegados del Presidente de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante el Consejo Directivo de Corpo Chibor. Correo Ambiental. Tenemos información frente a dudas de algunos usuarios beneficiados con planes y programas de la corporación. Bienvenidos a Camino Ambiental. En la voz de nuestro director, el pregón ambiental de la semana. Saludamos a esta hora de la mañana al ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chibor, a quien invitamos igualmente a presentar su mensaje de bienvenida a las audiencias de nuestro espacio radial Camino Ambiental. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Camino Ambiental. Saludar a todo nuestro territorio agroambiental sostenible. A nuestros 25 alcaldes. A todos los honorables concejales. A nuestro monseñor Julio Hernando García Peláez. A todos los párrocos, pastores, líderes espirituales. A todos los niños, a todas las niñas, a los adolescentes, a nuestros cuerpos de bomberos, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional. A todas nuestras mujeres campesinas, que muy juiciosamente, cada sábado, junto con los agricultores, comerciantes, emprendedores, ganaderos, nos escuchan. Los saludamos de manera especial. A todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal. A todos los miembros de Juntas de Acción Comunal. A todas las Juntas de Acueducto. A todos los veedores ambientales. A la gran familia Corpochibor. Al equipo directivo, líderes de proyectos, personal de planta, contratistas, personal de vigilancia y servicios generales. A nuestros gestores de Páramo. Un saludo muy cordial a los corresponsales ambientales. Que hasta el día de ayer, prestaron sus servicios a nuestra institución. Una estrategia que implementamos y que fue el compromiso desde un comienzo. Después de esos espacios de diálogo que tuvimos al comienzo de nuestra administración. Hicimos todo el esfuerzo por tener este servicio en cada uno de los municipios. Desafortunadamente, por una situación presupuestal, no podemos continuar en este resto de vigencia con este servicio. Sin embargo, el resultado de esta estrategia es muy positivo. Logramos acercar el servicio de nuestra entidad a cada uno de los municipios. Los corresponsales fueron una voz nuestra allá, en ese territorio local, en cada municipio. Y también, de igual manera, fue una voz de la comunidad para traer las inquietudes hacia nuestra institución. Un agradecimiento, pero muy, muy especial, a todas las personas que prestaron este servicio. Como corresponsales ambientales. Agradecer a las administraciones municipales por la colaboración en cada uno de los palacios municipales. Por el espacio y por la articulación que hubo con esta estrategia de acercamiento al territorio. Esta semana, el Consejo Directivo de Corpo Chivo realizó dos sesiones, una extraordinaria y otra de carácter ordinario. ¿Cuáles fueron los temas de información y discusión que se trataron en estas reuniones, ingeniero? El pasado martes 24 de octubre se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, en la cual se hizo inicialmente la presentación y posesión del delegado de la Presidencia de la República, al ingeniero forestal José Manuel Gaitán Torres, ante el presidente del Consejo Directivo, ingeniero Giovanni Villasuz, delegado del gobernador de Boyacá. Igualmente, en esta sesión se hizo la presentación del informe de la Comisión Transitoria designada para la evaluación, estudio de las hojas de vida y cumplimiento de requisitos para la elección de director o directora general de la corporación para el periodo institucional del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre de 2027. Este informe se encuentra disponible en la página web www.corpochivor.gov.co. El miércoles 25 tuvo lugar la sesión ordinaria del Consejo Directivo correspondiente al mes de octubre, en la cual presentamos el informe de actividades relevantes del periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre del presente año. Se realizó la socialización del plan de ordenamiento del recurso hídrico por H de la subzona geográfica del río Garagoa y sus tributarios. Se aprobó un proyecto para adición de recursos de superávit fiscal al presupuesto de la vigencia 2023. Se presentó el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios y se adoptan los aportes de la Nación para la vigencia 2024. Finalmente, se hizo la presentación del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el programa institucional regional de monitoreo de cantidad y calidad de agua firma en la jurisdicción de Corpochibor. Agradecimiento muy especial, como siempre, a nuestro Consejo Directivo, a su presidente, el ingeniero Giovanni Biasuz. Corpochibor. El día de ayer se realizó la clausura del diplomado virtual en competencias ciudadanas y educación ambiental. Esto en la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja, en el cual participaron representantes de diferentes organizaciones del territorio. ¿Qué información nos puede compartir o complementar sobre esta actividad, ingeniero? Bueno, esta es una meta lograda muy especial. Este diplomado se realizó en el marco de la estrategia de fortalecimiento a grupos comunitarios priorizados para la vigencia 2023, desde el proyecto Educación Ambiental y Participación Ciudadana, por medio del contrato de prestación de servicios número 371, suscrito entre Corpochibor y la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Las capacitaciones se realizaron a través de metodología virtual, donde la universidad facilitó la plataforma de gestión de aprendizaje para el desarrollo de los contenidos del diplomado, los cuales se desarrollaron en torno a cuatro módulos, como fueron Fundamentos de Educación Ambiental, Liderazgo Ambiental, Promoción de la Educación Ambiental y Ambientalismo Digital. La apertura del diplomado se realizó el día 17 de agosto y en este programa de formación se abrió la oportunidad para la participación de representantes de diferentes organizaciones del territorio que han venido trabajando algunas actividades con el proyecto de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Un total de 25 personas participaron y cumplieron con el programa de capacitación establecido en este diplomado, quienes están vinculados con 12 organizaciones de diferentes municipios de nuestra jurisdicción. Se encuentran, entre ellas, Mundir Reciclaje de Guateque, Hogares de Bienestar Familiar de Garagoa, Asociación de Lecheros de Viracachá, Cooperativa Covilac de Ventaquemada, Asociación de Jóvenes de Guayatá, Colectivo El Valle de Tensa de Zutatenza, Consejo de Juventudes de Turmequé, Jóvenes de Ambiente de Genesano, Respira Turismo de Boyacá, Mujeres Artesanas de Viracachá, Mujeres Emprendedoras de Turmequé, Asociación de Mujeres Rurales de Ventaquemada y Consejo de Juventudes de Campo Hermoso. Felicitar a los representantes de cada una de estas organizaciones por haber logrado terminar este diplomado y que seguramente enriquecerá su conocimiento y esperamos que lo apliquen en cada uno de sus territorios. Agradecimiento especial al señor rector de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Fray José Fernando Mancipe, a la Coordinadora de Educación Continua y Convenios, Laura Dayana Rincón Díaz, a la Directora de Proyección Social, Susana Jimena Barreto Bedoya y a los docentes que orientaron los diferentes módulos del diplomado, Rafael Ricardo Borges, Milton Adolfo Bautista, Diego Edgardo Rojas Escobar y José Ovidio Nocua Acuña. Esperamos continuar con estas alianzas entre la Autoridad Ambiental y la Academia. Creo que es algo muy importante, que les sirve al territorio, que se benefician las comunidades, alianzas para ampliar el conocimiento de actores importantes de nuestra jurisdicción, en este caso estas organizaciones y estas asociaciones que nos ayudan mucho en ese propósito de cuidar y conservar nuestros recursos naturales. Corpo Chivor Yo me siento muy contento por ser hijo de este pueblo, Yo me siento muy contento por ser hijo de este pueblo, Si en esta tierra nací, en esta tierra me muero, Si en esta tierra nací, en esta tierra me muero. La mujer garagoense, es linda como una estrella, tiene un cuerpecito esbelto, mejor dicho es una reina. La mujer garagoense, es linda como una estrella, tiene un cuerpecito esbelto, mejor dicho es una reina. Haciendo un recorrido por nuestro territorio, encontramos que el municipio de Garagoa, la Sultana del Valle de Tensa, está de aniversario mañana 29 de octubre. ¿Cuál es su mensaje para las autoridades y comunidades de este hermoso municipio, la capital de la provincia de Neira y que además es la sede de nuestra entidad? Bueno, la Sultana del Valle de Tensa está de plácemes mañana en esta fecha tan especial de la democracia, el municipio de Garagoa, capital de la provincia de Neira, municipio sede de nuestra institución, está de cumpleaños. 29 de octubre de 1601, su fundación, fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, su extensión 150 kilómetros cuadrados, según el último censo, sus habitantes 16.944. Saludo cordial a su alcalde, el administrador Fabio Augusto Arevalo, quien además este año hace parte de nuestro consejo directivo. Saludamos también de manera especial a los concejales de Garagoa, a Mario Humberto Barreto Vera, a Juan Camilo Bernal Ruiz, a Elías Antonio Cubides Monroy, a Jorge Honorio Cuesta Alfonso, a Néstor Leonel González Espinosa, a Jaime Alexander Lesmes, a Wilson Mora Mojica, a José Eleuterio Peña Rivera, a Milton Henry Rivera Rivera, a Fabio Vargas Cristancho y a José Roberto Vargas Tolosa. Saludamos a cada una de las comunidades que está en las 29 veredas que tiene Garagoa. Arada Chiquita, Arada Grande, Bancos de Arada, Bancos de Páramo, Bojacá, Caldera Abajo, Caldera Arriba, Caracol, Ciénega Guarumal, Ciénega Tablón, Ciénega Balvanera, Cucharero, Curial, Escobal, Fumbaque, Guánica Grande, Guánica Molino, Guayabal, Ipaquira, Maciegal, Quigua Abajo, Quigua Arriba, Resguardo Abajo, Resguardo Arriba, Resguardo Manzanos Abajo, Resguardo Manzanos Arriba, Resguardo Mochilero y Senda. Felicitaciones al municipio de Garagoa y a toda la comunidad por este nuevo año de vida, por este nuevo aniversario de esta capital tan importante de la provincia de Neira y por ser Garagoa un municipio líder en el Valle de Tensa. Dios les bendiga y les guarda. Llega el momento de compartir noticias de interés ambiental y cerrar con el mensaje de despedida de nuestro director ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas para las amables audiencias que a esta hora nos sintonizan a través de las estaciones de radio locales y regionales. Bueno, hemos llegado al final del pregón ambiental, pero como siempre quiero compartir una importante noticia publicada en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el pasado 24 de octubre. Minambiente abre convocatorias de regalías por 2.13 billones de pesos para proyectos de protección y conservación ambiental. En total, se abrirán seis convocatorias en el periodo 23-24 para financiar proyectos enfocados a la conservación de áreas ambientales estratégicas del país. Hasta el 30 de enero del 2024, ciudadanos, entidades públicas regionales, departamentales o municipales podrán postular sus proyectos a la primera convocatoria dirigida a municipios de menos de 50.000 habitantes. Otra de las convocatorias está dirigida a pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, anunció que 2.13 billones de pesos de regalías financiarán seis convocatorias públicas para proyectos de conservación de áreas ambientales estratégicas y en la lucha contra la deforestación en el periodo 23-24. La primera de las seis convocatorias por 300.000 millones de pesos está dirigida a proyectos para la conservación y restauración de los ecosistemas que permitan reducir los impactos ambientales, aumentar su resiliencia y adaptación y disminuir la pérdida de biodiversidad en áreas estratégicas en 1.006 municipios de menos de 50.000 habitantes. Anunciamos la primera convocatoria para municipios de menos de 50.000 habitantes. Estamos buscando alianzas y ecosistemas de innovación para soluciones innovadoras en manejo de residuos a esa escala, descontaminación y tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica y energía renovable, manifestó la ministra. Por medio de acuerdos o alianzas, la ciudadanía y las comunidades campesinas negras e indígenas pueden unirse con entidades públicas, instituciones de educación superior, entidades de sistema nacional ambiental, entidades u organizaciones privadas para presentar los proyectos que serán ejecutados por alcaldías o gobernaciones. El cronograma de convocatorias 2023 es el siguiente. Primero, conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios de menos de 50.000 habitantes por 300.000 millones de pesos. Estará abierta hasta enero del 2024. Segundo, conservación de áreas y lucha nacional contra la deforestación para pueblos y comunidades indígenas por 150.000 millones de pesos. Se abrirá desde octubre y cerrará en enero del 2024. Posteriormente, en 2024, se abrirá nuevamente la convocatoria con otros alcances por 150.000 millones de pesos. Tercero, la conservación de áreas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental por 200.000 millones de pesos. Entre noviembre del 2023 y febrero del 2024. El próximo año se abrirá nuevamente la convocatoria con otros alcances por 200.000 millones de pesos. Importante esta noticia, una oportunidad grande para bajar recursos a los territorios, a los municipios, a nuestras jurisdicciones. Importante, con tiempo, empezar a estructurar estos proyectos. La corporación estará muy atenta a este proceso colaborativo, a suministrar información, a hacer alianzas para la respectiva formulación de los proyectos y en lo posible, y con el mayor positivismo, traer esos dineros al territorio. Importante noticia para todo Colombia. Bueno, ahora sí, para cerrar, desearles un excelente fin de semana. Que el día de mañana sea una fiesta democrática. Que en cada uno de los territorios se pueda ir a cumplir con este deber, en paz, en tranquilidad, sin presiones. Y siempre pensando en el futuro de nuestros territorios, en elegir los mejores. Dios nos bendiga en este propósito. Dios nos bendiga en que todo nos salga bien en cada uno de los municipios del país, y en todos los departamentos, y en toda nuestra nación. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Nos encontraremos una vez más en ocho días en Camino Ambiental. En breves instantes, volveremos con ustedes. Mensajes de interés en Camino Ambiental. Corpo Chivor invita a los integrantes de los consejos municipales, juntas de acción comunal y comunidad en general, a participar en la socialización sobre aplicación de beneficios tributarios para la conservación de áreas forestales e implementación de esquema de retribución por servicios ambientales ERSA, que se llevará a cabo con la siguiente programación. Chivor, jueves 2 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Pachavita, viernes 3 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Garagoa, miércoles 8 de noviembre de 3 y 30 de la tarde a 5. Las reuniones se realizarán en los recintos de los consejos municipales de los municipios mencionados. Agradecemos su asistencia. Corpo Chivor. Corpo Chivor aclara a las comunidades de la jurisdicción que la corporación no tiene facultades ni propósitos de expropiación o condicionamiento de la propiedad en desarrollo de los planes y proyectos ambientales que adelantan el territorio. La documentación que se solicita para acceder a trámites o beneficios que ofrece la entidad obedece a requisitos que se deben surtir por disposiciones legales y normativas. Corpo Chivor. Corpo Chivor continúa adelantando el proceso de actualización del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de RMI para Morra Banal. Por tal motivo, invita a presidentes de juntas de acción comunal y juntas de acueducto, líderes, ONGs, organizaciones y comunidades relacionadas con esta área protegida a las siguientes reuniones en el municipio de Ventaquemada. Jueves 2 de noviembre, Vereda Bojirque a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Valero. Vereda Parroquia Vieja a las 3 de la tarde en la Casa de Don Mario López. Vereda Tierra Negra a las 3 de la tarde en la Escuela. Viernes 3 de noviembre, Vereda Montoya, Sector San José del Gacal, a las 10 de la mañana en el Salón Comunal. Vereda Boquerón a las 3 de la tarde en el Salón Social. Vereda Montoya, Sector Centro, a las 3 de la tarde en el Salón Social. Vereda Estancia Grande a las 4 de la tarde en la tienda de la señora Rosa Hernández. Sábado 4 de noviembre de 2023, Vereda Puente de Boyacá a las 10 de la mañana en la Escuela Bolivariana. Vereda Montoya, Sector Matanegra a las 2 de la tarde en la Casa del señor Antonio Maldonado. Agradecemos su asistencia. Seguimos por el mismo Camino Ambiental. La actualidad institucional en Camino Ambiental. Hoy en Actualidad Institucional vamos a estar hablando un tema muy importante y es precisamente sobre la participación ambiental como derecho fundamental y deber ciudadano. Le damos a esta hora de la mañana la bienvenida a la profesional trabajadora social Alexandra Fernández. Ella hace parte del proyecto de Secretaría General y Autoridad Ambiental de Corpo Chivor. Alexandra, buenos días y bienvenida a Camino Ambiental. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Iniciemos hablando de qué es la participación ambiental. Bueno, es la posibilidad que tienen todas las personas de incidir en las decisiones que tomen las autoridades públicas, en este caso las autoridades ambientales, sobre esos asuntos ambientales, teniendo en cuenta que la vida de todos los seres humanos depende de la protección del ambiente. Es también una forma en la que se materializa el derecho al ambiente sano, pues es a través de ella que las personas inciden en la manera en que se protege el entorno en el que viven y sus recursos naturales. Es asimismo una herramienta para la solución de conflictos ambientales, pues permite generar consensos en las políticas, normas, decisiones que se relacionan con la conservación de la naturaleza. En este sentido, pues la participación ciudadana, esta participación ambiental, promueve que las decisiones ambientales no sean tomadas en razón a la postura de quienes desean explotar los recursos naturales o de las autoridades a cargo de la protección de los mismos, sino que se adopten teniendo en cuenta las múltiples posturas y opiniones. Así, esta toma de decisiones ambientales debe ser incluyente en tanto reconoce el ambiente, que es de interés de todas las personas y a razón de ellas, todas pueden incidir en su protección. Precisamente, Alexandra, ¿cuándo se realiza la participación ambiental? Bueno, esta puede darse en todas las etapas de la toma de decisión, para las distintas opiniones y posiciones frente a un proyecto o decisión ambiental. Pueden ser tomadas en cuenta antes, durante y después, y así la participación ambiental es un instrumento para prevenir o enfrentar esos impactos al ambiente, pues a través de ellas es posible visibilizar y hacer el seguimiento a los impactos que una decisión puede tener en los recursos naturales y en la interacción que las comunidades tienen con esos recursos y con el territorio. ¿Cuáles pueden ser precisamente, Alexandra, esas características de la participación ambiental? Bueno, dentro de las principales está que ésta debe ser informada, es decir, que todas las personas que deseen incidir en esas decisiones ambientales tienen el derecho a acceder a esa información, que sea veraz, clara y oportuna, sobre esos impactos que dicha decisión puede generar en el ambiente. Otra es que debe ser equitativa, es decir, debe ser un espacio en donde todas las partes puedan incidir en la toma de decisiones en igualdad de oportunidades y con un enfoque diferencial, esto significa que esos espacios, las personas, organizaciones de la sociedad civil, deben ser escuchados de igual manera que las autoridades o quienes están realizando esos mismos proyectos, los cuales tienen esos impactos ambientales. Igualmente, debe garantizar verdaderos espacios de diálogo, pues debe estar orientada a buscar consenso sobre la forma en que se deben gestionar los recursos naturales y la biodiversidad. En este sentido, los espacios de participación ciudadana no se agotan en socializaciones de la información o de las decisiones que se van a tomar, pues debe permitir también que las personas interesadas sean escuchadas. Y otra característica importante es que esta debe ser eficaz, es decir, que debe traducirse en decisiones que realmente tomen en cuenta las distintas opiniones emitidas por las comunidades, autoridades y los particulares. Alexandra, finalmente, ¿cuál es la importancia de la participación ambiental? Bueno, yo diría que seis puntos importantes. Este es el primero que permite que las personas, las comunidades comprendan de la mejor manera los impactos ambientales generados por un proyecto o decisión. Una segunda que promueve el establecimiento de alternativas para mitigar los impactos ambientales negativos. Una tercera que habilita la identificación de esos conflictos sociales en torno a la toma de una decisión ambiental. Cuarto, abre un espacio para reconocer e identificar las prioridades de la comunidad para la creación de espacios de diálogo en la implementación del modelo de un desarrollo sostenible. Quinto, promueve una gestión ambiental transparente y más legítima. Finalmente, una seis que permite identificar las comunidades afectadas por una decisión ambiental y tomar medidas para compensarlas. Seguimos por el mismo camino ambiental. Nuestro tema del día en Camino Ambiental Es un placer dar la bienvenida a esta hora de la mañana a nuestra compañera María José Castañeda. Majo, buenos días y hablemos de ese gran encuentro que Corpochibor, a través de la Ventanilla de Negocios Verdes, sostuvo con las Madres Comunitarias de Garagoa. Buenos días para todos y todas, qué felicidad estar nuevamente acá con ustedes. Un saludo a todos nuestros oyentes de Camino Ambiental. En la emisión de esta mañana les contaremos que, desde el proyecto de Negocios Verdes, tuvimos un encuentro maravilloso con las Madres Comunitarias de Garagoa, donde ellas descubrieron y conocieron lo que promovemos desde el proyecto, por medio de actividades sensoriales y pedagógicas para así ser implementadas con sus niños y niñas. Así que, quédense hasta el final. ¡Bienvenidos! Las Madres Comunitarias son un pilar esencial en nuestras comunidades. Han desempeñado un rol importante en la educación y el cuidado de la vida. Por esto, por lo que merecen espacios de esparcimiento y tranquilidad que las conecten con la Madre Tierra. Angie Paola Plazas, profesional del proyecto de Negocios Verdes, a continuación nos contará a detalle el desarrollo de esta importante actividad realizada con ellas. Esta experiencia con la Corporación Autónoma Regional de Chibor, Corpo Chibor, es muy significativa, ya que nos engrandece, nos enseñó varias experiencias significativas para cada una de nosotras. También nos llevamos un gran aprendizaje, ya que esto lo podemos implementar con cada uno de nuestros niños en las diferentes unidades de servicio. Acorde a la edad de ellos, gracias por su invitación, ya que estos espacios se dan muy poco. Entonces, muchas gracias, me siento satisfecha y Dios los bendiga. En este proceso, no solo tuvieron un momento de calidad para ellas, sino que también se permitieron volver a reconectarse con lo que es naturalmente nuestro. En palabras de Marta Reba, lo escucharemos, el sentir de las Madres Comunitarias en cuanto a este día y el por qué es importante no perder nuestras tradiciones. Adelante, Marta. El día de hoy, un agradecimiento especial a Corpo Chibor por la invitación a esta experiencia tan significativa en cuanto a los negocios verdes fue una oportunidad para rescatar, fortalecer esos vínculos con nuestra madre tierra, ya que a veces no nos enfocamos tanto como en rescatar esas tradiciones, en volver a lo nuestro. Y de verdad que fue un espacio donde se nos brindó esa oportunidad. Rescatamos muchas cosas, las cuales podemos implementar con nuestras familias, con nuestros niños, que son los pequeñitos que vienen y que es importante enseñarles todas esas tradiciones y toda esta cultura. Nos parece súper importante. Entonces, de verdad que un agradecimiento muy especial a la corporación, al ingeniero Plinio, por la convocatoria y por tenernos en cuenta, de verdad, las Madres Comunitarias, ya que pues esta antigua jamás nos había tenido en cuenta. Entonces, de verdad que un agradecimiento muy especial. Y pues, no, felices de esta participación y este encuentro. Muchas gracias. Las 11 Madres Comunitarias que hicieron parte de este encuentro revivieron épocas de su infancia y se llevaron recuerdos inigualables. Angie García, Madre Comunitaria de Garagua, nos cuenta su experiencia. El pasado 21 de octubre se desarrolló una jornada de intercambio de conocimientos y experiencias denominada Naturalmente Nuestro, dirigida a 11 Madres Comunitarias del municipio de Garagua, donde, mediante actividades lúdico-pedagógicas, se dio a conocer el accionar del proyecto. Dentro de esta jornada se realizaron actividades como un taller de artesanías, sensibilización de polinizadores y abejas, un taller de cafés especiales y se realizó un túnel sensorial sobre los sectores productivos. Estos talleres o estos ejercicios nos permiten brindar a las Madres Comunitarias herramientas para ser replicados con los grupos de la primera infancia. Queridos oyentes, nuevamente muchas gracias por su sintonía y apoyarnos día a día en nuestro accionar como Corporación Autónoma Regional. Disfruten este fin de semana y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook como Nos escuchamos en una próxima emisión. La Corporación Autónoma Regional de Chibor, Corpo Chibor, informa que a partir del día 28 de octubre no continuará con la estrategia de corresponsales ambientales. Por tal motivo, nos permitimos comunicar que para cualquier información sobre sus trámites pendientes o en curso, pueden comunicarse a las líneas telefónicas 608-7501-356 y 608-7501-951 o al celular 320-835-1889. Dirigir sus peticiones al correo electrónico contáctenos arroba corpochibor.gob.co También pueden consultar la página www.corpochibor.gob.com o acercarse a las instalaciones de la Corporación en la Carrera Quinta Nº 10-125 en el municipio de Garagoa, Boyacá. Corpo Chibor Corpo Chibor invita a los integrantes de los consejos municipales, juntas de acción comunal y comunidad en general a participar en la socialización sobre aplicación de beneficios tributarios para la conservación de áreas forestales e implementación de esquema de retribución por servicios ambientales ERSA que se llevará a cabo con la siguiente programación. Chibor Jueves 2 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía Pachavita Viernes 3 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía Garagoa Miércoles 8 de noviembre de 3 y 30 de la tarde a 5 Las reuniones se realizarán en los recintos de los consejos municipales de los municipios mencionados Agradecemos su asistencia Corpo Chibor Aula Ambiental Acciones que contribuyen a la apropiación de la cultura del ambiente en el territorio Hoy en Aula Ambiental queremos a través de un bonito cuento contarles de la importancia ecológica del periquito ali amarillo una especie con prioridad de conservación en la jurisdicción de Corpo Chibor El Guardián Ali Amarillo de Mamapacha Escuchemos El Guardián Ali Amarillo de Mamapacha El Cerro de Mamapacha y todos los bosques que lo rodean se encuentran protegidos por unos guardianes emplumados que día a día lo recorren desde el cielo Los guardianes existen gracias al bosque que les da alimento y refugio Uno de los guardianes emplumados es el periquito ali amarillo Viste de verde, come flores y frutos Vuela en grupos y solo vive en las montañas de la cordillera oriental de Colombia Algunas personas han sacado el periquito de los bosques y las montañas para llevarlo a vivir en una jaula en su casa Esto reduce el grupo de guardianes y poco a poco acabarán con el bosque En Corpo Chibor rescatamos a uno de estos periquitos de cautiverio Lo llevamos a nuestro centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre que está ubicado en la falda del Cerro de Mamapacha hogar original de este guardián emplumado Durante casi un año hemos estado cuidando a este periquito tratando de recuperar las habilidades que la jaula le quitó Para esto arreglamos un encierro con elementos de su hábitat natural con ramas de los árboles que visitaba cuando era libre para que pueda trepar, dormir, caminar y balancearse Le dimos alimentos nutritivos para darle fuerza en el cuerpo y con los cantos naturales o grabados le recordamos como se comunican los guardianes emplumados También le hemos mostrado de quien se debe cuidar de los depredadores y de los humanos Ahora, ya como de los frutos y flores del bosque bebe agua de los quiches Habla el lenguaje de los periquitos y se está preparando para volar alto y por grandes distancias como todo un guardián que recorre el bosque desde los aires Este periquito nos enseña la capacidad y fortaleza que tienen las aves para recuperarse y volver a cuidar los bosques pero también nos muestra el grave daño que hacemos los humanos cuando decidimos llevar a la fauna silvestre a vivir presa en nuestra casa Seguimos por el mismo Camino Ambiental Nuestros aliados participan en Camino Ambiental En la sección Nuestros aliados participan Rodrigo Parra a continuación nos tiene unos invitados especiales ¿De quiénes se trata? En Camino Ambiental a esta hora de la mañana nos acompaña el ingeniero José Manuel Gaitán es el delegado del presidente de la república ante el consejo directivo de Corpochior Ingeniero, bienvenido a Camino Ambiental y cuéntenos pues de esta experiencia que se tiene ahora en esta representación que usted hace la presidencia de la república en el consejo directivo de la corporación Bueno, muy buenos días al Camino Ambiental porque Caminos que es que se hace la trocha y pues recibiendo con mucho honor y con mucho optimismo la delegación que me hace el presidente para participar en este consejo directivo de esta hermosa región Yo creo que es un momento importante en el que entidades como Corpochivor que tienen todo el potencial hídrico que sustenta el territorio van a dar ejemplo de cómo se hace sostenibilidad y cómo se prepara frente a escenarios tan fuertes y tan dramáticos como lo estamos viendo del cambio climático Precisamente esta es una de las grandes preocupaciones que se tienen y desde el gobierno nacional existe una gran preocupación frente a los fenómenos que implica el cambio climático ¿Qué se trae del gobierno nacional que se tiene a nivel normativo precisamente para mitigar acciones que permitan la mitigación de este fenómeno? Bueno, primero que todo el plan de desarrollo en sus ejes transversales ha definido el agua como eje del ordenamiento territorial ¿Eso qué implica? De que no puede... de que tiene que estar los recursos naturales los ecosistemas y la biodiversidad por encima del cemento Eso implica que tenemos antes de que pensar en el desarrollo entre comillas, digamos urbanístico, de vías y demás tenemos que pensar en las poblaciones venideras que son los que van a tener las grandes problemáticas en torno a la disponibilidad de los recursos naturales ¿Qué implica también eso? Pues que se desarrolla o se inauguró con el plan de desarrollo un nuevo fondo para todo tipo de proyectos ambientales que se llama el Fondo por la Vida que tiene muy buenos recursos para desarrollar y para apoyar los proyectos como los que tiene la corporación en estos momentos Mensaje para la población de nuestro territorio 25 municipios de este territorio agroambiental sostenible como dice el ellogan del plan de acción 2020-2023 Hermoso territorio Ayer tuvimos la oportunidad de ir a una de sus cascadas de hacer un recorrido por la represa Creo que están ustedes en uno de los santuarios más bonitos de nuestro país He recorrido buena parte de nuestro Colombia Todo es maravilloso, su gente Creo que tienen la oportunidad de ser ejemplo en la sostenibilidad de Colombia Muchas gracias, alineadero José Manuel Gaitán Delegado del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de Corpo Chivor Corpo Chivor Bueno, en los segundos minutos nos acompaña el doctor Omar Guevara Él es el delegado de la Ministra de Ambiente en el Consejo Directivo de Corpo Chivor Buen día, doctor Guevara Y cuéntenos precisamente de ese trabajo que se hace desde el Ministerio en el Consejo Directivo Pues buenos días a ustedes Un cordial saludo de parte de la Ministra Susana Pues en estos momentos estamos, digamos, como adelantando dos procesos Uno, lo que tiene que ver con el proceso de elección del director o directora de la corporación Y por supuesto, pues a la par estamos desarrollando las sesiones del Consejo Que tienen que ver con el resto de los procesos de gestión de la corporación En el primer proceso, muy rápidamente, pues lo que la Ministra ha enviado en todos los casos Son mensajes para fortalecer los procesos de transparencia del proceso de elección Lo que significa, por ejemplo, como sucedió en la sesión de ayer y la de hoy Que se aprobara la transmisión en vivo de la sesión en la que se va a hacer el proceso de elección Eso es el 22 de noviembre, de tal suerte que la ciudadanía pueda estar pendiente de ese proceso Y se entere tranquilamente, digamos, de la forma como también el Consejo decide Ese que es un tema absolutamente esencial para los siguientes cuatro años En lo que tiene que ver con los otros procesos de gestión, digamos, de la corporación Hoy teníamos precisamente la sesión ordinaria del Consejo Y nos parece relevante, digamos, allí ver los avances, por ejemplo, en materia de gestión de recursos hídricos Nos han presentado, digamos, allí dos elementos claves Es un instrumento de manejo, digamos, de administración del recurso hídrico Que es el porache, un porache compartido con la CAR Que, digamos, pudo terminarse y solamente estaría pendiente, digamos, de su adopción Ese es un instrumento clave, pues, digamos, para esa gestión en la cuenca del río Garagoa Y por otra parte, un programa institucional que también es relevante Porque lo han trabajado también otras corporaciones con cooperación internacional Que es el PIRMA, el programa regional de monitoreo del agua Que nos parece, digamos, también un elemento clave en aspectos que ha presentado la ministra Y es lograr empezar a fortalecer también el tema de conocimiento comunitario De ciencia comunitaria y además de gobernanza del agua Es decir, con la vinculación mucho más directa de la comunidad En estos procesos de seguimiento que hace la corporación en la gestión del recurso hídrico Y así mismo, pues, indudablemente, se hace un balance que nos parece a nosotros relevante De cómo va la ejecución del plan de acción Y mucho más porque, pues, estamos en el cierre de la administración actual Del plan de acción actual Y es importante, digamos, un poco ir haciendo ya ese cierre de gestión En tanto, el director tiene por norma también La obligación de presentar en audiencia pública en diciembre El balance de lo que fue la gestión de estos cuatro años Entonces, creo que estos procesos también al interior del Consejo Directivo Nos empiezan a dar una idea de cómo terminó la gestión de estos cuatro años Y cómo eso, digamos, fue positivo para el medio ambiente en la jurisdicción Estamos en un momento en que se definen políticas desde el gobierno nacional Precisamente en lo ambiental, en torno al agua Y en torno también a políticas de prevención, mitigación, más bien del cambio climático Y todo esto que tiene que ver con lo ambiental ¿Qué trabajo, cuál es esa tarea, digámoslo así Que de pronto corresponde a las corporaciones autónomas regionales Para poner en marcha estas políticas? Pues ahí lo que hay que tener en cuenta es que En el marco del nuevo plan de acción O sea, iniciado un periodo que sería 2024-2027 Hay un proceso de planificación que hay que adelantar Que es el plan de acción de los próximos cuatro años La orientación que ha dado la ministra Con base en el Plan Nacional de Desarrollo Que ya está aprobado Que tiene por lo menos, digamos, tres ejes transversales Tres, digamos, pilotes de soporte de la gestión ambiental Tienen que ver, uno, con el tema del ordenamiento alrededor del agua Ese es un ejercicio de incorporación Que es una visión de gestión y gobernanza del recurso hídrico Y en el marco, digamos, del ordenamiento territorial Es decir, integrando otros instrumentos Y otras interesados en la gestión del agua Más allá, digamos, del proceso de gestión en el marco de una cuenca Ese es un aspecto que es relevante, digamos, como centro de la gestión Del tema ambiental en el país Y el segundo tiene que ver con la justicia climática Que también es un elemento absolutamente clave La adaptación climática en momentos de crisis climática Que es un tema que ha mencionado la ministra insistentemente También es uno de los elementos centrales del Plan Nacional de Desarrollo Y el tercero, el tema de justicia ambiental Entonces creo que alrededor de esos tres temas La corporación o las corporaciones Tienen que ser, digamos, en el buen sentido Creativas para incorporar dentro de este nuevo instrumento Del 2024 al 2027 Ese desarrollo en términos de acciones concretas para el territorio Entonces, por lo menos en esos tres grandes ejes El ejercicio tendría que enfocarse para las corporaciones En los próximos cuatro años Doctor Omar Guedara, muchas gracias por su participación En este espacio Camino Ambiental Muchas gracias y un cordial saludo a todos los oyentes Seguimos por el mismo Camino Ambiental Correo Ambiental Correo Ambiental Un espacio para resolver las inquietudes de nuestros usuarios Mucha atención a la siguiente información que nos ha preparado Rodrigo Parra Referente a la aclaración sobre dudas de los beneficios otorgados por Corpo Chivor En apoyo a las comunidades En esta sección de Correo Ambiental Hemos invitado al ingeniero Néstor Valero Él es el líder del proyecto Gestión Integral del Recurso Forestal Y queremos comentarle, ingeniero, que hemos recibido una inquietud en esa área Del municipio de Garagoa Sobre el temor que existe Ella es beneficiaria de algunos programas de reforestación De ERSA, de aislamiento Y que escucha comentarios del temor que existe en la comunidad Respecto a que las personas que estén vinculadas a estos proyectos Puedan tener alguna afectación con sus propiedades Geniero, ¿cómo aclarar esta situación ante nuestros oyentes? Muy buenos días para todos los radio oyentes Efectivamente, Rodrigo El establecimiento de este tipo de estrategias Traen muchas veces desinformación por parte de la comunidad Frente al alcance o lo que quiere desarrollar la corporación En materia de restaurar, de conservar los bosques De adelantar actividades que conlleven el garantizar Que haya todavía coberturas forestales en los predios Y nosotros, como corporación Lo que hacemos es implementar este tipo de acciones De reforestación, restauración de pagos de servicios ambientales En predios privados Donde se suscitan este tipo de comentarios mal infundados Y que conllevan a veces a malentendidos con la misma comunidad Es el caso, por ejemplo En el caso de las actividades de aislamiento La corporación fomenta el aislar o el proteger zonas boscosas A aislar zonas donde se han reforestado Entonces la corporación suministra cercas de protección Esas cercas se construyen con postería de madera, alambre Y se cercan o se protegen estas áreas El mito o la desinformación ronda en que esas áreas Si un usuario en su propiedad privada Deja de hacer esas actividades de aislamiento La corporación se va a apoderar de esas áreas O sea, esas áreas que se protegen O de esas áreas en bosques Van a ser propiedad de la corporación Y eso es una desinformación Porque la corporación cuando desarrolla este tipo de proyectos Pues no tiene ninguna generencia sobre la propiedad De cada usuario en particular Esas áreas se protegen, se aislan, se cuidan Pero la propiedad nunca se afecta Este tipo de proyectos nunca intervienen en la propiedad O sea, el usuario Ya sea si tiene una escritura Un documento legal Nunca va a cambiar el tipo de propiedad Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Generalmente tenemos propietarios Poseedores o ocupantes de buena fe Que la ley los ampara Frente a su tenencia O a su dominio frente a sus terrenos La corporación en ningún momento Se adueña de esas áreas O tiene injerencias en esas áreas Más allá de que el usuario Efectivamente realice O permita realizar esas obras Que las conserve, que las cuide Y que logremos de común acuerdo Proteger los bosques Proteger las áreas reforestadas Ese es como el compromiso Pero en ningún momento La corporación se va a adueñar de las áreas De los predios y situaciones al respecto Lo mismo pasa en las actividades de reforestación Donde se reforesta El usuario es el encargado de proteger Y cuidar sus maticas Darle mantenimiento a esos arbolitos Pero en ningún momento Tampoco la corporación Tiene injerencia en esos árboles Hacia futuro El usuario los puede utilizar En muchos casos Para uso de la finca Para uso de madera Si se quiere O para otros servicios ambientales Que esos árboles prestan Entonces también Ahí hay una desinformación A veces frente a que Se corren esos falsos rumores De que si alguien Deja reforestar parte de su predio La corporación se va a adueñar De esa área De esos árboles Y en ningún caso es así Ni la ley lo permite Ni nosotros digamos Tenemos esa facultad O sobrepasamos digamos Nuestras funciones De apropiarnos de estas áreas Por el contrario Fomentamos es que los usuarios Conserven Protegen Y cuiden esos predios En el caso De los pagos De los servicios ambientales Pasa algo parecido Entonces el esquema ERSA Que es un proyecto Con el cual se busca Pagarle a la gente Sea en dinero O en bienes y servicios Por proteger un área Porque alguien protege su bosque O protege un área hídrica Ese pago está referido A las actividades Que ha hecho cada usuario De proteger su recurso forestal Más no es un pago Por la tierra Por el predio Por el área Que el señor ha conservado Entonces ahí también Hay una falsa desinformación O una desinformación Que ese pago Que hace la corporación Es porque se le está pagando Por la finca Por esa parte del predio Totalmente falso Se paga Es el servicio ambiental Que prestan los bosques O prestan esos árboles Y se reconoce al usuario Por haber conservado sus bosques Entonces es un reconocimiento No es un subsidio No es un Tampoco es un Como tal digamos así No es un subsidio Un incentivo Es una retribución Que se da Un reconocimiento Por haber conservado el bosque Entonces ese pago Si se da en dinero Como les comento Es no por el valor De la tierra No por el costo De la tierra No porque se le esté Comprando el terreno La finca O parte de la finca Sino es un reconocimiento Para haber cuidado El bosque Entonces es válido Aclarar esta situación Que la gente No tenga el temor Frente a esas malas Especulaciones Que hacen O comentan O se comentan Al respecto Si hay inquietudes Al respecto Diríjasen Directamente De la corporación Y nosotros Acá Aclaramos Directamente Este tipo De situaciones En breves instantes Volveremos Con ustedes Mensajes De interés En Camino Ambiental Corpochivor Aclara a las comunidades De la jurisdicción Que la corporación No tiene facultades Ni propósitos De expropiación O condicionamiento De la propiedad En desarrollo De los planes Y proyectos ambientales Que adelantan El territorio La documentación Que se solicita Para acceder A trámites O beneficios Que ofrece La entidad Obedece Requisitos Que se deben Surtir Por disposiciones Legales Y normativas La corporación Autónoma Regional De Chivor Corpochivor Informa Que a partir Del día 28 de octubre No continuará Con la estrategia De corresponsales Ambientales Por tal motivo Nos permitimos Comunicar Que para cualquier Información Sobre sus trámites Pendientes O en curso Pueden comunicarse A las líneas Telefónicas 608 7501 356 Y 608 7501 951 O al celular 320 835 1889 Dirigir sus peticiones Al correo electrónico Contáctenos Arroba Corpochivor .gob.co También pueden consultar La página www.corpochivor.gob.co O acercarse A las instalaciones De la corporación En la carrera Quinta Número 10 125 En el municipio De Garagoa Boyacá Corpochivor Corpochivor Invita a los integrantes De los consejos Municipales Juntas de Acción Comunal Y Comunidad En general A participar En la socialización Sobre aplicación De beneficios Tributarios Para la conservación De áreas forestales E implementación De esquema De retribución Por servicios Ambientales ERSA Que se llevará a cabo Con la siguiente Programación Chivor Jueves 2 De noviembre De 9 De la mañana A 12 Del mediodía Pachavita Viernes 3 De noviembre De 9 De la mañana A 12 Del mediodía Garagoa Miércoles 8 De noviembre De 3 Y 30 De la tarde A 5 Las reuniones Se realizarán En los recintos De los consejos Municipales De los municipios Mencionados Agradecemos Su asistencia Bien y de esta forma Llegamos al final De nuestro programa Camino Ambiental Por la presente emisión Pero antes Queremos agradecer La señal De las emisoras Comunitarias Y comerciales Que se integran Con el apoyo De la corporación Grupo Red Andina A3 Colombia Igualmente A las emisoras De interés público Boyacán 25.6 FM Emisora De la gobernación Nonceta Estéreo Del municipio De Genesano Y Oasis Estéreo Del municipio De Macanal Recuerden Sintonizarnos Todos los sábados Si quieren volver A escuchar La presente emisión La encontrarán Publicada A través De nuestro canal En Youtube Arroba Carcorpochibor No olvidemos Cuidar el medio ambiente Es cuidar la vida Nos vemos Y escuchamos Dentro de 8 días Feliz fin de semana Para todos Camino Ambiental El programa Institucional De la Corporación Autónoma Regional De Chibor Corpochibor Un espacio Para el fortalecimiento De la cultura ambiental Y la participación Ciudadana En el suroriente De Boyacá Dirección General Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas Hasta pronto Corpochibor Aliados por un territorio Agroambiental Sostenible